Pues de mi infancia me acuerdo que me mantenía en Fredonia, montado en los árboles comiendo frutas, haciendo fritangas, fogatas, lavando café, cogiendo café, despulpándolo. Mis papás han sido una pareja ejemplar. Nunca pensé que fuera a ser cocinero, siempre pensé que iba a ser como piloto de carros o inclusive ingeniero porque me iba muy bien en matemáticas. Cuando empecé en la cocina descubrí como el mundo de la creatividad y las posibilidades que existían de no seguir reglas. Yo creo que nunca en mi vida he seguido una receta, no tengo ni idea y no me interesa saberla. Yo creo que uno tiene que saber la técnica pero tiene que romper esquemas y proponer cosas distintas.